¡Hola! ¡Muy buenas a todos ustedes de Ciencias del Pueblo! ¡Soy Mr. Trekkies y esto es Roomskype 4, Episodio 2! Y bueno, tengo que deciros que sí, he mirado la respuesta de esto porque no tenía puñetera idea. Y tengo que deciros que llegué a pensar en la verdadera respuesta, pero la descarté porque creía que no iba a ser. Así que, pegadme una bofetada metafórica porque me la merezco. Entonces, bueno, ¿qué hay que hacer? La respuesta es, los carros los tuvimos que poner en diferentes posiciones, ¿no? En el episodio anterior, pues esta vez hay que ponerlos en estas posiciones. ¡Ya está! O sea, es como un nuevo suelo para esta sala. Entonces, el carro de aquí lo necesitamos aquí. Pues nada, lo movemos un poquillo. Un poquillo, he dicho. Un poquillo más. No tanto... No me gusta nada. Ya lo he dicho muchas veces. Lo dije ayer, odio mucho. ¡Hala, venga! Un momento. ¡Vamos a ver! ¡No! Maldito carro de los huevos. A ver. Algo que vi en una guía. Bueno, en la guía que miré. Fue esto. Y ahí bajarme. Vale, me he pasado. A ver. Voy para acá. Así, muy bien. Así. Y me bajo. A ver qué tal. Bueno, creo que lo he empujado un poco extra. Y eso es lo que me va a dar la posibilidad... No. Venga, vuélvete. Ahí. Y ahora... ¡Ja, ja, ja! Y me he pasado. Dejo que rebote un poco conmigo. Y ahí está. Ahí se queda. Muy bien. Vale. El siguiente carro tiene que estar... Tres antes. O sea, una, dos, tres. Aquí tiene que estar. Este carrito. No, 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 no. No vayas para allá. No vayas para allá. Ahí. Muy bien. Un, dos, tres y... Cachipun. Pero no te propulses. Vale, una cosa así. Pongámoslo por bueno. Vale. Este... Ah, no. Hasta el fondo no. Este tiene que estar por ahí. Ahí. Vale. Falta que este llegue aquí. Que es... Pues una cosa... Me cago en... Ha sonado. Ha sonado. Eh... Bien. Vale. Y aquí tenemos... Soul Sun. Pues... Yo lo que supongo es... Pues tirarlo aquí. Dios. Qué guay. Vale. Creo que vamos a necesitar... Una placa de presión. Con nuestros lingotes. Hombre. Tiene pinta. Está diciendo... Mesa de crafteo. Craftéate algo. Aunque a lo mejor... Me está diciendo... Oye. Que aquí arriba tienes... Cosas. Unos ingredientes para una palanca. O yo que sé. Caña de azúcar. Una palanca. Que se puede colocar sobre... Sobre diamante. Vale. Eh... Si consigo una más... De caña de azúcar. Podría hacerme un libro. Pero no sé si es lo que pide. Ah, la silla sí. Muy bien. Y esto lo necesitaría para el... Para el libro, supongo. Sí. Seguro que necesito un libro. Exactamente. Vale. Azúcar. Vaya. Ah. Vale. Convertir el azúcar en... En caña. Perfecto. Pues ahora ponemos... Las cañas. Y... Ahí. No sé por qué me cambio de... ¿Por qué me quito la ventana de crafteo? Vale. Y aquí el libro. Muy bien. El libro se lo damos a este buen señor. Este buen señor... Bloque de oro. ¿Vale? Coloca sobre... Sobre bloque de oro. Aquí. Y esto era donde estaba el otro. Vale. Muy bien. Y que se quede la puerta abierta. Perfecto. Venga, venga. Que estamos... Estamos a full. Estamos a tope. A ver. Con el verde yo entiendo... Correcto. Con el rojo... Yo entiendo... Incorrecto. Pero quizás me esté equivocando. Esto podría romper alfombras. Aquí no hay alfombras. Aquí hay alfombras que valgan. Vale. Eso es interesante. Que... Claro. El personaje no salta un bloque. Salta un bloque y pico. Vale. Por aquí. Y por aquí. Aquí hay... Una palanca. Vale. Ha sonado algo. Ah. La... La trampilla esa. Vale. Pues... Perfecto. Muy bien. Ahí. Perfecto. Solo espero que... Que esté... O sea. Que se quede abierta. Vale. Sí. Parece que sí. Vale. Aquí habrá que poner redstone. Tiene toda la pinta. O redstone o... Bueno. Con redstone... Vale. Vale. Alguna... Alguna alfombra por aquí. No. Si me coloco aquí... No pasa nada. Venga, venga. Estamos... Seguro que estamos a nada del final. Venga, venga. A ver qué hay que hacer. Esto no es alfombra. Por lo tanto no puedo romperlo. Voy a volver a mirar aquí. Si desactivo esto... Si desactivo esto... Bueno. La puerta al menos sigue... Sigue abierta. No puedo tocar los tics del repetidor. Qué fuerte. Vale. Un puñetazo a esto para que suelte algún... Algún polvillo de redstone. A ver. No sé, no sé. Vamos a ver. Pensemos un poco con la cabeza. Este oro... Este oro... Me atrevería a hacer una placa de presión. Pero es que... Si la hago... Solo por verlo... No... No me dice que pueda ponerla en ningún sitio. No me lo dice. Por lo tanto mejor que no lo haga. Esto nada. ¿Volver a pulsar esto? ¿Qué os parece? ¿Os parece una... Una idea... Que merezca la pena y no sé por qué me vuelvo si... Si aún tengo esto desactivado. ¿Qué tal así? Ahí. Muy bien. Vale. Ahora volvemos por aquí. Saltamos aquí. Saltamos aquí. Y ya ya. Y no he hecho nada porque me he pasado del salto. Ala. Ala. Muy bien. Volvemos por aquí. Volviendo a pulsar esto... Parece que no hay... Toma. Había que pulsarlo. Había que pulsarlo de nuevo. Ole. Ey. Pero... ¿Y el repetidor? ¿Y el repetidor, perraza? Vale, vale, vale. Lo pillo. Lo pillo. Ey. Han cambiado de... De sitio. ¿Verdad? No estoy loco, ¿no? A ver. Vale, vale, vale. Creo que lo pillo. Esto... Ah, no. Pues no era... No era... Eh. Vale, yo... Pillo uno. ¿Se repone? No, no se repone. Es con eso que funciona. Vale. Entonces lo que ha sonado habrá sido la... La trampilla. Que ha sonado una puerta o algo, pues habrá sido la trampilla. Sí. Sí. Tiene toda la pinta. Entonces al darle al botón... Es como si alternara de habitación, ¿no? A ver, a ver si me lo parece o no. No, no, no. Ya no alterna de habitación. Pues ni idea, oye. Esto no puedo romperlo. Y si... ¡Anda! ¡Y se ha abierto! ¡Ah! Entonces, venga, vamos a... Ajá, exacto. Por pisar el verde no pasa nada, pero por pisar el rojo... Se cambia de sitio y... Esto se convierte en un... En un repetidor. Vale, pues... No lo habría... No lo habría entendido, ¿eh? No lo habría entendido y he tenido potra. Así de simple. Eh... Bloqueado. Bloqueado y bloqueado. Ah, no, este no. Vale, pues este vuelve a ser... Aquí. Y un ladrillo, pues supongo... ¡Anda! Y esto, ¡ah! También. Dos ladrillos. Vale, tú, tío, seguro que quieres dos ladrillos. ¿Qué onda? Mira. Un lingote y una pepita. Vale, interesante. Por un lingote de hierro. El lingote de hierro y los dos ladrillos por la palanca. Y ya está. Muy bien. Vamos a ver, convierto una en pepitas. Y te doy las pepitas y el lingote. Te doy un lingote. Y el lingote yo te lo cambio... Por... Con... Junto con dos ladrillos. Por una palanca. Y la palanca te la pongo aquí. Y la activo. Este es muy fácil, tío. Hay algunos que son demasiado fáciles para estar tan al final del mapa. Vale. Este es interesante. Este no hace nada. Vale, este larga eso. Vale, y ese tiene que alargar eso. Vale. Así no. Vale. Pues así. Dios, esto está yendo demasiado bien, creo yo. Uy. Barreras. 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 Si me quedo aquí debajo del bloque de cuarzo... No pasa absolutamente nada. Vale. Esto de aquí nada. Es un laberinto de barreras, ¿no? ¿Por qué? Igual que aquí nada. Y aquí... Nada. Aquí hay dos. Aquí esto. Y para atrás. Anda. Vale. Interesante. Vale. Hay que pulsar eso. No me acuerdo ahora de cómo estaba esto, así que... Anda. Ya sigo saltando. Y esto. Vale. Y así. Ahí. Bien. Bien. Entramos. Perfecto. Uh. A ver. Qué guay. Hay que reordenar las palabras. Reordena... Las... O los... O las... Bueno, el hotbar es la última, vale. A ver. Reordena el papel o los papeles... En... Una frase... To... Eh... To ascend in form in your... To your hotbar. Bueno. Si es en la hotbar, pues ala. No. Al revés. Así. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado? No es así. No. Tu form a sentence. O sea, es frase, es frase. Eh... Tu... Form a sentence in your hotbar. Toma ya. Eh... Es... Lo que pone aquí es... Reordena los papeles... Para formar una frase... En tu... En tu hotbar. En tu barra esta. Bueno. Bastante interesante. Es muy chulo, eh. Muy guay. Bueno, esto ya nada. Te lo devuelvo aquí. Y... Me vuelvo a pillar pues... La redstone esta que he cogido así sin querer. Bueno, sin querer no. Porque creía que la necesitaba. Vale. Paso por aquí. Y aquí. Este punto. ¿Este pistol? ¿De dónde ha salido? Mi puñetera idea. Esta palanca me quita estos y este. Ya está. ¿Dónde está? ¿Para que la necesitaba? ¿Para que la necesitaba esta? Ah, para... Vale. Para no bloquear este. Muy buena. Muy buena. Muy buena, Pijini. Muy buena. Muy buena. Y hemos ganado. ¡Hemos ganado! Era lo que tenía que pasar. Ala. Usamos el botón y... Mapa hecho por Karo 2000. ¿Vuelve a poner su canal por ahí o qué? Bueno, su canal es igual. Su canal es su nombre igual. Así que nada. Bueno. Pues ya lo hemos superado. Tenemos aquí nuestro palo. Nuestro palo abridor de cofres. Que viene a ser como una palanca, ¿no? El pedernal que rompe alfombras. Que ya no tenemos más. Así que podrían habernos lo quitado del inventario. Pero a lo mejor era para darle juego de... Eh, ¿y si vuelvo a necesitar el pedernal? No sé. Y la redstone esta que he pillado por error. Porque... Se rellene el cofre. Y eso no me parece a mí... Que tenga que hacerse. Pero claro. A ver cómo se arregla. Si... Si no. A ver cómo se hace. Que puedas coger la redstone. Etcétera. Bueno, da igual. Me callo ya que esto ya... Ya está. Ya está. Y... ¡Hala! Pues lo dejamos por aquí. Pues más que nada. Porque más que nada. No tenemos más que hacer. Y ¡Hala! Espero que os haya gustado. Y hasta la próxima.